Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos en aquí a League of Legends Y bueno que en esta ocasión estamos de locutores Va a ser un video cortito porque no me da mucho tiempo vale En esta ocasión vamos a estar viendo a lo que son los jugadores Broccoli y Chaneke señores Ok Para ver que tal esta su desempeño en League of Legends esta vez Chaneke esta jugando con Timo y Broccoli esta jugando con Jekko Ok Ok Van a matar a Timo y adios Timo A muerto Chaneke Vamos a ver que tal va el desempeño de Broccoli que tiene un poco baja la vida Pero como con esto lo hace Ok Muy bien, muy bien el farmeo Muy chido su farmeo la verdad Pero yo pienso que me gustaría hacer casi más Aunque sin embargo con Jinx Como todos sabemos Jinx es super castrosa ¿No? Super castrosa porque puedes matar fácilmente con ella Y si sabes que comprarle por Dios santo que como bajas ¿No? Ok Ok muy bien el brown Vamos a estar viendo de vez en cuando a algunos personajesitos por aquí y por allá Oh oh, creo que Timo está en problemas Ok, y el equipo viene al rescate Muy bien Vamos a cambiar de personajes ya una vez que los hayan matado a los dos Porque yo creo que sería muy aburrido estar esperándolos Muy bien Entonces aquí vemos a Broccoli Oh shit Ok Me está haciendo el paro Lo que debería a darle con todo Mmm Mala elección Es lo que yo pienso Pero tal vez haya sido una buena elección Porque así sobrevives ¿No? Digo a mi opinión Yo podría simplemente irme y suicidarme ¿No? O básicamente que me maten Oh shit Todos el equipo tiene la vida baja Ok Me armato a Raven Muy bien Y ahí van a valer Van a valer Van a valer Corran, corran, corran Corran Muy bien Muy bien Por lo que se ve el desempeño general en lo que son los campeones de League of Legends Es muy sencillo notarlos Como van desarrollándose mediante Va subiendo el juego Pero sin embargo Podemos ver a Timo aquí en esta escena Yo creo que no va muy bien del todo que digamos Y obviamente son por las razones siguientes La razón de que Timo vaya un poco mal Es porque Chameque solamente juega con un campeón Y obviamente ya todos sabemos cuáles Y no se ha puesto a probar a jugar con otros campeones Vale Ok Pues acaba de morir Tivis Por parte del equipo rojo Sin embargo van perdiendo Y lo que es el desempeño de Jinx Es realmente notable Dado que Broccoli ya ha jugado con Jinx Ok Acaba de morir Timo Por Maestro Jinx Ok Como podemos ver aquí Broccoli tiene la tendencia a ser muy farmer A tratar de conseguir todo lo que se pueda en el mapa Como podemos ver aquí Ok Y tratar de conseguir el mayor dinero posible para comprar cosas Sin embargo También tiene algunos errores De los cuales se lanza De forma muy ¿Cómo decirlo? De forma muy tonta Porque por eso luego lo matan Ahí puede ayudar bastante bien Desde el Epo Muy bien Muy bien Sin embargo No No ha sido considerada A Jinx como un skillshot Y ahora vamos con Timo Ok Que está ahí lanzando sus pequeños dardos Pero vaya que yo he visto jugar a Broccoli con Timo Y por Dios santo Que eso sí que da miedo Si me lo preguntan En este nivel Timo ya debería de bajar una cantidad Realmente Exorbitante O sea realmente grande Aunque sea de nivel 4 Ya debería bajar bastante Y no baja casi nada Es como si estuviese en el nivel 1 Ok Vamos a ver ¿Qué es lo que hace Timo? Supongo que va a esperar a que se suba la vida Oh oh Timo Corre Recuerden que Timo Al quedarse quieto Está invisible Y nadie lo puede ver Sin embargo Ahí está sospechando Pero esperemos que lo sorprenda Timo Muy bien Y perfecto Muerte perfecta Ese estuvo magnífico Eso me gustó bastante Es un desempeño bastante lindo Esto Ok Va a valer Sí Adiós Se murió Nar Ok Muy bien Veamos Se va a armar La peda Señores Se va a armar la peda No 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 Pero Brown Es por ejemplo El estanque support Lo que debería de hacer Es subirle la vida a Paul Armadura Entre otras cosas Sin embargo Lo que único que está haciendo Está farmeando atrás de los demás Y tratando de cazar A los ya muertos En pocas palabras Robando kills Caes Pero bueno Allá su fuego de él ¿No? Por Dios Muy bien Jin Se has matado al maestro Yi Recordemos que el maestro Yi Aunque es un campeón muy barato Es de los más baratos que hay Por segunda cosa Si lo sabes usar y lo sabes Que comprar Pero también el maestro Yi Es considerado un pecho de papel Porque obviamente Si lo sabes Contraatacar Puedes Básicamente En dos En dos skills Puedes matarlo No Es muy difícil Matar al maestro Yi Y bueno Veamos Aquí a Jinx Y a Teemo Ok Se acabó La suerte Para Jinx Esperemos que regrese Con Con una fuerza Impactante Aquí lo que está haciendo Teemo Es que compró El huracán De no sé Qué chingados No recuerdo Cómo se llama Huracán No, no recuerdo Realmente Pero esto nada más Le sirve Para lo que son Los minions Ok Tengan cuidado Amigos Tengan cuidado Como que Raiden No se había dado cuenta Que ya estaba fuera De las plantas Cuidado Por atrás Por atrás Ok Adiós Adiós El desentio Del equipo azul A mi parecer Está muy dado A lo que es Estar mate Y mate Y mate Y mate Y no veo Realmente Mucho En cuanto a A que puedan Avanzar Sin solamente Estar matando Tiene Para mí A mi parecer Al menos Lo que es Brown Tiene un desempeño Demasiado mal No sabe Ni qué comprarle Y bueno También estamos empezando Que esperemos Antes de que se acabe El video Podamos ver La variable De juego Que te da El mismo League of Legends Que es básica Realmente es básica Por ser un juego Minimalista MOBA Pues Que serían Tanto los kills Torretas Minions Y objetos En el campo De batalla Es lo que da El objetivo A esto Para poder Cambiar O voltearles La victoria En cierto momento Muy bien Aquí van los dos Y brócoli Perfecto Y bueno Como les decía Con Timo Lo que hizo Fue comprar El huracán Y bueno Eso que te permite Que te da Esa bolita brillante Oh dios Si se fijaron Que cantidad Le bajaron Fue En un instante Que algo Exagerado Porque esos Saben que Conjuraron Y parece ser Que el equipo Rojo Va A perder A todos Sus campeones Nuevamente Así es Asesinato Doble Vamos Tu puedes Tu puedes Perfecto Eso fue muy bueno De un Fiddle Stick Es difícil Porque ese wey No está hecho de papel Pero si está hecho De ramitas Entonces está Un poquito cañón Yo jamás he visto Por mi parte Al menos Un pentakill De un De un espantapájaros La verdad De un Fiddle Stick Jamás he visto Un pentakill Y bueno Como pueden ver Ahí Echan Que tiene la bolita Esa bolita Lanza flechas Pero en contra De los minions Para poderlos matar Más rápido Más fácil Y ganar Más oro Sin embargo No funciona Contra los campeones Enemigos Esperemos Que le vaya bien Ok Es Raven Contra Teemo Ahí puedes Asesinarla fácilmente Vamos Cuidado con nuestro Cuidado con maestro Ahí Ahí ram No está haciendo Absolutamente Nada Mató a uno Pero a golpes No sé Por así decirlo Lo que debería hacer Es no alejarse De su equipo Porque va por la parte De abajo Y lo van a hacer Debería tener cuidado Porque son tres Ok Y poner su escudo Lo más que pueda Realmente No tan rápido Al parecer Al parecer Si Si Ha 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 tenido La variable De decir Pues bueno Yo voy a ponerme Vida Yolo swag ¿No? En pocas palabras Aquí tenemos A los tres campeones Chaneke Brown Y Broccoli Seguramente Están comprando Ok Si estaban comprando Vale Típico Chaneke Que hace unos días Me dice Ya Ya juego League of Legends Pero menos cabrón Porque nosotros Sabíamos Tanto Broccoli Como yo Que jugaba Día y noche O por lo menos Todo el puto día Para podernos Alcanzar el nivel O pasarnos De hecho ¿No? Porque no le gusta A él que Que sea Mayor nivel En su propio juego Y Resulta Que Según él No juega tanto Era para que Estuviese A nuestro nivel ¿No? Por así Ya es nivel 25 Yo soy nivel 24 O No Si yo soy 25 Pero no 25 Broccoli Él es 26 O sea Es algo Exagerado En el juego Decir que no Lo haces Y lo haces Para que solamente Piñes A tus compañeros Y cuando menos Se lo esperes Ya es nivel 28 Y tú sigues En el nivel 25 ¿No? Realmente Eso No es Del todo Decir que Estás Jugando Poco Pero bueno Amigos Vamos a continuar Con esta partidaza Vale Vamos a ver Ok Muy bien Broccoli Muy bien De hecho Se hubiera podido Quedar Nair Por cualquier Cosa Desde pasado Y para que Cargara mucho Más rápido Ok La bola Por arriba Sin embargo Tienen la vida Corta Tiene que Va por el Medio Esperemos que No lo piñen Y Típico Si lo puede matar Si lo puede Matar Por dios Que ese Ese tipo Siempre lo hacen Tanque a este Árbol No se como se llama Y adiós Señor Ok Teemo Lo que debió De haber hecho Ahí es lanzar Su dado Venenoso Y después Continuamente Los dardos Normales Porque así Baja En porción No por ataque Vale Acaba de salir Broccoli En la base Vamos a ver Que tal va Miren Por ejemplo Braum Ya se ha subido A la vida Ya se nota Bastante Pero debería Tener aún más Que cualquier Otro campeón Sin embargo Sabemos que Braum No gana Mucho oro Por ser Support Ok Si le gusta Jungleando Para sacar Un poco De dinero Creo que Se ha Se ha equivocado A todos nos pasa A mi me ha pasado Bastantes veces Que bueno Por ejemplo Ya no está el candado Y paso Para poderme Obtener Ese poder Y no puedo Muy bien Muy bien Ahí pueden Hacerlos Pedacitos Vamos 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 Mestroji Como corre Pero es porque Va a farmear Regresa Para dar Un golpe Pero ahí Pero ahí Se ha equivocado Es así Cuala Es básicamente El ataque Mestroji No puedes Regresas Corriendo Con todo Lo que tienes Es más Hasta con Flashes Puede Y activaciones De De utilidades Pero ya Cuando veas Que tiene La vida Baja Regresas Y obviamente El KS Robar Seals Muy bien Eso fue perfecto Eso me agradó Bastante Me agradó Me agradó Bastante Vamos equipo Que si se logra Muy bien Miren Por ejemplo Broccoli Apoya mucho Al equipo Sin embargo Tu equipo No No lo apoya A él Como podemos ver Aquí Es que es básico Realmente Es tan Pero tan clásico Que tú vayas Y apoyes A tu equipo En este Exa kill Y que ellos No te ayuden Solamente por el hecho De hacer kills O sea Es una Completa Estupidez O realmente Al menos A mi parecer Son completamente Estúpidos En el equipo Contrario Típicos Mensos Que solamente Quieren hacer kills Que no saben Lo que es Apoyar al equipo Por ejemplo Vieron a Timo Vean La cantidad De vida Que tiene Timo En este momento Es súper Súper mayor A la cantidad De vida Que tiene Brown Y no debería De ser así Sin embargo Tú puedes hacer tanque A quien tú quieras Y realmente A mi parecer Timo está perfecto Como está con vida Con esa vida O sea Realmente Hasta podría subir más ¿No? Sin ningún problema Pero por ejemplo Brown Debería tener Mínimo Lo doble Que Timo Que tiene En este momento Realmente Vale Aquí tenemos A los dos campeones Broccoli Broccoli Y parece ser Que Broccoli También ha comprado Huracán A Jinx Le conviene Mucho más Que a Timo Porque Jinx Puede hacer Su torreta Disparar Bastante rápido Brown 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 Tú debes ir siempre Adelante No importa Cuantas veces Mueras Eres un support Debes de ayudar A tu equipo A Fultuno Eres un tanque De ataque ¿Ok? Se la juega Timo Se la juega Para que no Destruyan las torretas Muy muy bien Como les digo Tiene Huracán Jinx Te conviene Porque la torreta La puede disparar Bastante rápido Y aparte puede cambiar A lo que es La bazooka Que causa Mucho más daño ¿No? Causa Vamos Un este Tres veces más daño Que la torreta Pero la torreta Que fuera más rápido No sé Pero a mi parecer La torrecilla Que trae cargando Es Hace mucho más daño ¿Ok? Esa fue una jugada Bastante buena Por parte de Un Cuenta Como Debes Perfecto Ahí viene Ahí viene Se puede Mata uno Porque era el que no Tenga vida Muy Perfecto Y asesinato Triple Así es Muy bien Se desarmó El bucaque Señores Se desarmó El bucaque Veamos Timo Ok Timo Ten cuidado Van a por ti Muy bien Miren Oigan Ven O sea Así como va cambiando El desempeño Y la jugabilidad En el juego Tras Va continuando El tiempo Timo se quedó Ahí Y como sobró Un pequeño espacio De oscuridad Ciber no supo Si se encontraba Y no Y en lo que avanzaba Y no Timo se hizo invisible Para evitarla Pero bueno Amigas y amigas Hasta aquí dejamos Este gameplay Señores Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima En League of Legends Y No olviden suscribirse Chau chau